A las 8 y 45 de la mañana se dio inicio con la marcha que convoca el gran paro nacional. Hoy 21 de noviembre los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña y otras instituciones realizaron el inicio de esta marcha desde el sector de La Gloria a esta hora de la mañana para convocarse en diferentes puntos de la ciudad con diferentes clases obreras que también participarán de esta gran marcha del día de hoy en todo el país. A tempranas horas de esta mañana la jornada comenzó con la concentración de estudiantes en el sector de La Gloria, muchos caminantes dirigiéndose a los puntos de encuentro organizados por grupos de estudiantes universitarios y demás estamentos sociales. Con esta movilización que el gobierno escuche, que el gobierno escuche al sector campesino, al sector estudiantil y a los demás sectores que están teniendo un montón de problemáticas con las nuevas reformas que nos quieren hacer. ¡Vamos, el pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, el pueblo no se rinde! El supuesto deterioro en las pensiones y salarios y el cumplimiento de los acuerdos de los estudiantes con el gobierno son los principales ganchos para apoyar las movilizaciones de hoy. Nosotros estamos exigiendo el cumplimiento integral de los acuerdos firmados el 14 de diciembre del año pasado y pues con la nueva reforma que quieren que las instituciones de educación superior paguen las demandas del Estado, pues para nosotros que estamos desfinanciados, esto es un desfinanciamiento completo. Campesinos, estudiantes, comunidades afro, mujeres, comunidad LGTBI, pensionados y trabajadores se movilizaron para protestar contra las posibles reformas pensional, laboral y por los hechos violentos contra comunidades indígenas, asesinatos de líderes sociales, la ley de financiamiento, entre otros hechos. Los campesinos del Catatumbo llegaron a Ocaña para participar de esta marcha, exigiendo los derechos que las comunidades en esta zona del país siguen necesitando del gobierno nacional. Un abandono total en vías de salud, educación, vías carreteables, pues por eso nos tomamos la tarea de participar en este paro el día de hoy. Nosotros hoy nos movilizamos el sector campesino debido al desconocimiento que tiene el gobierno. Como ustedes se pueden dar de cuenta hoy, lo que tiene que ver el cultivo de la cebolla no tenemos un precio garantizado, no tenemos un precio fijo. Lo mismo con el cultivo de café, nosotros los campesinos, cultivadores de café, no tenemos un precio estable. Entonces, por esta y muchas otras razones, por algunas medidas que viene tomando el gobierno, algunos proyectos de ley que se estarán presentando durante los próximos días, que nos va a afectar aún más al sector campesino. ¿Ustedes se sienten que el gobierno nacional actualmente ha militarizado la zona del Catatumbo en vez de darle solución a las necesidades? Sí, en este momento en el sector del Catatumbo hay alrededor de 11 bases militares, donde esto no trae ningún desarrollo a la región del Catatumbo. Yo creo que hay cosas más importantes donde se puede invertir recursos en el sector campesino, como en la infraestructura, en las vías y sobre todo lo que más nos está afectando hoy, lo que tiene que ver el mal servicio en la salud a nivel nacional y aún más en la región del Catatumbo. ¿Siguen los municipios del Catatumbo emboscados por el EPL y el ELN? Sí, pues esto también es otra problemática que se está viviendo en la región del Catatumbo y que también de una u otra manera afecta al sector campesino, a la población de la región del Catatumbo. El llamado paquetazo del gobierno nacional, como se llamó a este paro convocado para hoy, también va en rechazo a las políticas de seguridad que adelantó el exministro de Defensa, Guillermo Botero. La comunidad del pueblo está cansado. Queremos que nos oigan, que nos escuchen, que todo cambie, que el pueblo debe mandar, no lo que los congresistas y toda esa corrupción que tenemos en Bogotá ha venido haciendo con nosotros los colombianos. Además que hay una serie de medidas sociales que afectan gravemente el bienestar de la población. El caso del intento de privatizar completamente el régimen de pensiones, eso es una amenaza grande, grave contra el bienestar social. Hoy le pedimos principalmente al gobierno de Iván Duque que empiece a gobernar. No puede ser posible que hoy, a dos años del gobierno, todavía siga siendo un gobierno al estilo de campaña presidencial. Él no es el gobernante del Centro Democrático, es el gobernante de toda Colombia. Y por eso no solamente un grupo ni un sector, sino muchos. Y en Ocaña, sobre todo gente de la región del Catatumbo, sindicatos, estudiantes y gente independiente, le pide al gobierno nacional de que por favor ya sea sensato y asuma las riendas de una nación que pide paz y no guerra, que pide que no se reformen las pensiones, que pide que no se maten más niños en la guerra, que pide adicionalmente que pare desde ya la masacre en contra del pueblo colombiano, no solamente desde las armas, sino desde lo laboral y lo social, que no vemos resultados en este gobierno. El Catatumbo requiere mucha inversión social y lo que se ha hecho es invertir más en la guerra y no en la inversión social que realmente requiere la provincia y lógicamente el Catatumbo. Después del recorrido de los estudiantes con las diferentes comunidades campesinas procedentes de municipios de la zona del Catatumbo, se concentran con el grupo de docentes que también se hace presente en este paro nacional, desde los seguros sociales hasta la plaza parque 29 de mayo, exigiendo además los diferentes temas que tienen que ver con la mejora de la educación en el país. Estamos en contra de las políticas neoliberales de este gobierno de turno que realmente están atentrando contra todas las proyecciones sociales del pueblo colombiano. ¿Qué exigen los maestros? ¿Qué sigue exigiendo el gobierno nacional? Que en este momento estamos exigiendo que atienda al pueblo, que escuche al pueblo y que no siga con esta cantidad de reformas regresivas contra el pueblo que únicamente buscan en la privatización y llenar los bolsillos de los que están acompañando, lógicamente le están financiando la campaña a los políticos de turno y que escuchen al pueblo y que sea el pueblo el que dirima y que sea atendido debidamente en muchos aspectos, sobre todo en lo social, como es salud, educación, agua, saneamiento básico, que dejen la privatización de los servicios, que dejen la privatización de la educación, de la salud. Todas estas cantidades de situaciones que están planteadas y plasmadas dentro del plan de desarrollo. Actualmente el gobierno tiene unas políticas que apuntan solo a privatizar la educación y eso es lo que no queremos. En el Catatumbo hemos vivido la experiencia, más de 12 años fuimos terciarizados, una educación contratada que realmente no dejó nada bueno en lo que tiene que ver con la educación de los niños y el magisterio como tal. La movilización de hoy en la ciudad que fue monumental, pues tuvo también la participación de diferentes activistas políticos que se unieron a esta marcha que inició desde el sector de la gloria y que tuvo su receso aquí en el Parque de los Seguros Sociales para terminar en la Plaza Parque 29 de mayo. Una jornada bastante extensa con la participación de estudiantes, de campesinos y también de diferentes instituciones, entidades también de la ciudad que salieron hoy a marchar para gritar en una sola voz que están en contra del gobierno actual que lidera en nuestro país como lo es el presidente Iván Duque. Pues se espera que después de todo esto se tengan bastantes soluciones y que el gobierno pues se manifieste precisamente en diferentes zonas del país pero que también lo haga en la región del Catatumbo. Estuvimos acompañando la marcha del Paro Nacional el canal comunitario TV San Jorge con las imágenes de John Franco, Mario José Cárdenas en Galeano.